Abinader no tiene condiciones de nada. Yo lo he definido y lo digo con todo, con toda responsabilidad. No tiene criterio político, no tiene claro lo que está haciendo. Es un bueno para nada. Él lo que tiene es un capricho en el Palacio Nacional instalado. Un capricho instalado. Y cuidado con quien se atreve a tocar las mínimas fibras de ese capricho, porque le tienen miedo todos los funcionarios, le tienen miedo todos. Sale la defender a este gobierno. Es él que se defiende, es él que se ofende, es él que mete la pata, es él que trata de sacarla. Él es Conejo Bux, primera base Conejo Bux. ¿Te no le acuerdas del muñequito que pichaba, que echaba, bateaba y corría? Y todo, todo. Entonces, así no, así no. Yo creo que la expresión más típica es lo del borracho. No me pude en que yo me caigo solo. Él se está cayendo solo.